Si no es mi alma, hazme sufrir, puedo vivir, en la vida, en la vida. Si no es mi alma, hazme sufrir, puedo vivir, en la vida, en la vida, en la vida. Si no es mi alma, hazme sufrir, puedo vivir, en la vida, en la vida, en la vida. Si no es mi alma, hazme sufrir, puedo vivir, en la vida, en la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.